Lamentablemente estamos teniendo días con muchísima lluvia y con lo cual no se está podiendo terminar un trabajo que ya está pactado desde el Ministerio con la Municipalidad a raíz, digamos, de estas inclemencias climáticas y lamentablemente tuvimos que sufrir hoy nuevamente la inundación de la Guardia. Pero quiero dejar en claro que esto, cuando se está trabajando para eso, el tema es que obviamente por el tema de las abundantes lluvias la Municipalidad no puede avanzar. Hay que destacar también que la Guardia está en un desnivel, ya se recibió así, esto no es echarle culpa a nadie, pero se hizo por debajo del nivel de la calle y tenemos el inconveniente de que justo en la intersección de las calles de la entrada del hospital se forma como una laguna y no tenemos desagüe porque estamos a bajo nivel. Se está trabajando y lamentablemente tenemos que sufrir este tipo de inconvenientes. Está bien, bueno, recién charlábamos con el Ministro que evitó hacer declaraciones y nos decía, ya hemos enviado todos los materiales, falta una cuestión de... veo que hay voluntad, porque al menos veo que hay algunas obras en la parte... ¿Qué quieren hacer, doctora, exactamente? Sí, totalmente, eso fue pactado con la parte de infraestructura de la Municipalidad en donde el Ministerio se comprometió a... que ya están, digamos, los materiales y obviamente la Municipalidad colocar la mano de obra. Se tiene que... se va a hacer un drenaje, obviamente desviar la parte que está en desnivel del drenaje de la Guardia hacia la esquina, eso lo tengo entendido, hay un plano ya y... y bueno, esperemos que podamos... que se pueda solucionar, digamos, todo este tema antes de que... o sea, que las condiciones ayuden también para poder solucionar en corto tiempo esta situación. Gracias por ver el video.